Te presentamos SER Podcast, los podcasts originales, reconocibles e imprescindibles Made in Cadena SER. Con SER Podcast puedes ir directo a lo que más te gusta. Y para gustos, todos los temas. Tienes a tu alcance los mejores podcasts, pero la elección es tuya. ¡Enchúfate a la liga de los podcasts extraordinarios! SER Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER. La radio. La radio. Gracias por ver el video.